De los pelos se agarran los opositores Alex Sumanzor y Álvaro Méndez el cual vamos, relájese papayito, están enojados que andan estos opositores ¿Cómo está papayito? No te había saludado Señores, para que usted se dé cuenta como la oposición entre ellos están como perros y gatos peleándose por simplemente llegar a la presidencia y llevarse la vanagloria a ellos tratar de bajar al presidente Nayib Bukele y pues bueno, aquí les voy a enseñar como los opositores y vamos a hablar del partido Pais para que usted más o menos entienda vaya, para los que no son salvadoreños y los que son salvadoreños ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, los opositores entre sí se están peleando cuando entre ellos mismos quieren llegar, quieren utilizar el partido Pais para ellos llegar a la presidencia y sacar al presidente Bukele para que entren en contexto, especialmente aquellos que no son salvadoreños muchas gracias por ver mis videos el partido Pais es un partido opositor en el cual fue formado por lo general en Estados Unidos la audiencia, digamos, la mayor parte de seguidores que tendría que tener o que se ha enfocado el partido Pais es la diáspora salvadoreña aquellos salvadoreños que están por lo general en Estados Unidos o en el mundo o sea, salvadoreños que inmigraron a otro país a eso me refiero con diáspora el partido Pais se enfocó en la diáspora salvadoreña y fue un partido creado por Roy García ustedes recordarán Roy García que actualmente está siendo investigado por la justicia de El Salvador ya que él cometió delito al tratar de sobornar a dos diputados de Nuevas Ideas junto con la embajada de Estados Unidos el cual estaban ofreciendo dinero a los diputados de Nuevas Ideas para ello volteársele al presidente Bukele y bueno, ustedes saben de que a esos dos traidores les quitaron el fuero y están siendo investigados también por la justicia porque vos no puedes venir y sobornar a dos actuales que en ese entonces estaban con nuevas ideas y eran diputados bueno, después de esto Roy García se dio a la fuga se fue para Estados Unidos y pues bueno, Estados Unidos colaborando con todo esto desde el principio imagínense, bueno ustedes recordarán que Jim Mays estaba en todo esto le decían la OSA Mayor la que en ese entonces era la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador y que al final se fue y ahorita está en Colombia y pues bueno, un relajo que tiene Estados Unidos ahí pero bueno, no se pudo no pudieron sobornar a eso y ya existía el partido Pais el partido Pais que se ha enfocado en la diáspora salvadoreña muchos opositores están utilizando el partido Pais para ellos tratar de llegar a la presidencia de El Salvador sin necesidad de ellos hacer trabajo si había un partido registrado este, bueno, este Roy García y Fortín Magaña trataron de utilizar el partido Pais para llegar a la presidencia no pudieron y usted va a ver como Roy García lo va a decir también y Álvaro Méndez también han tratado de buscar un puente para llegar a la presidencia de El Salvador y lo cual Roy García se ha puesto bien bravo hasta los acusó de que lo han querido sacar a Roy García que actualmente es el que creó el partido Pais y actualmente la esposa de él supuestamente va a correr para vicepresidenta del Salvador junto con este Gerardo Auer que usted ya los conoce que son actualmente los únicos registrados este, que tiene la oposición que son los que van a estar candidatos para las siguientes elecciones por medio de los opositores bueno, aquí les voy a enseñar como Alex Umanzor este, y pues Álvaro Méndez empezaron a agarrarse porque esto es importante Omar de cierta manera o sea Omar porque hace video de esto yo hago video de esto para que usted se dé cuenta de que no hay partido político que va a poder con nuevas ideas y no solamente eso yo le he dicho en todo mi video la diáspora porque ellos se están enfocando en la diáspora en esos salvadoreños que están fuera de territorio la diáspora ya tiene un partido político se llama nuevas ideas pero yo le quiero enseñar a usted para que se dé cuenta que la importancia el punto de este video es para que usted se dé cuenta que estos opositores lo único que andan buscando es vanagloria para ellos mismos utilizar cualquier partido político para llegar a la presidencia y usted va a notar de que yo hasta el día de hoy no he visto que los opositores den propuestas para el pueblo salvadoreño todo lo que he visto es yo voy a hacer yo vengo del campo yo yo solo yo miro pero no miro que ninguna propuesta han puesto para el pueblo salvadoreño bueno aquí les voy a enseñar como Alex Umanzor este video viene de caos que lo puso ahí colega le mando un saludo se enojó pues hasta le dijo Álvaro Méndez espero que me pidas disculpas lo que él dice no sé a dónde lo saca este cara y editen todo esto me vale verga me hizo bullying se burló de mi físico dijo que yo era tenía cara de hipopótamo yo estoy indignado y espero que Álvaro Méndez pida disculpas públicas por eso pero no no ese parásito no es familia mí yo estoy entrando en los caminos de él abogado miren el profe como disfruta miren el profe quiero que lo comprendan no que bueno yo lo decía porque como el chiquillo dice que es alemán entonces si el abogado tiene esas raíces también dirío quizás a un hipopótamo blanco o a un hipopótamo indio a la clase de hipopótamo yo quiero que esto quede grabado acá porque este pedacito yo voy a poner la producción mi producción que ahí este pedazo porque aquí va a empezar la aclaración que le voy a dar a Álvaro Méndez se atrevió a llamarme parásito sin conocerlo me calumnió porque yo jamás me he vestido de mujer y eso que él dice no sé a dónde lo saca te carever y editen todo esto me vale ver les voy a explicar por qué porque esas no son las palabras de un abogado me hizo bullying se burló de mi físico dijo que yo era tenía cara de hipopótamo ahora yo dejo grabado esto el minuto porque esto no fue esto ha sido después de los ataques que ellos se han hecho va ahí se dio cuenta hasta le fue a decir que le diera disculpas bueno esto viene a raíz de que este el álvaro méndez que quiere llegar a la presidencia de salvador se haya quejado de que alexu manzor dijo que hizo o creó el partido país y usted se va a dar cuenta como álvaro méndez pues vino a aclarar de que no es así fuimos los que estuvimos ahí cuando se inició país y esto sinvergüenza diciendo que ya se hizo que descarados ah por eso dice el chiquillo periquillo que él hizo el partido ¿sabes? no él no lo hizo bueno él no lo hizo lo hizo Roy el que puso el billete fue Roy no dice que él lo hizo dice yo hice él se cree poderosa el chiquillo periquillo está pudo todo hace él y no hace nada todo hace el chiquillo y no hace nada yo soy aquí yo soy aquí yo soy envergol yo soy aquí yo armo la vez pasada dijo que mire cuántos seguidores la vez pasada que fue al parque MacArthur 5 llevó nomás que lloraba que acababa el chiquillo periquillo un loco perdón ustedes se dan cuenta todo el yo 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 no 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 fueron cinco bueno yo yo estuve esa vez ahí ustedes recordarán cuando le dimos la troleada a Alex Omanzor este de que también se lo va a acordar hombre que hasta terminó insultándome el pobre y un y un un peluchito se lo hizo leña pero así andan así andan se andan enojados entonces me está diciendo de que busqué el dictador dice que el dictador que hay que llorar y el bitco se va a pasear lo dice que el dictador me paga señores y has tenido que besar el apalón a Bukele soy un besaculo así andan voy a cambiar tu canal basura así andan entonces señor Bukele dictador porque eres un terrible serote que ahí soy un besaculo del gobierno bukele dictador me pico se va a pasear lo dice pobrecito así andan mira así andan no no en esa ocasión yo los conté yo estaba ahí eran ocho ocho personas llevó a Alex Manzor ocho de más de mil personas que habíamos ahí la posición llevó ocho si el menaste enojado salió eso es cierto hay un poco de tensión porque pues mucha gente me prometió que iba a venir mucha gente me habló ayer y iban a estar acá conmigo pero me pasaban miraban el cargo miraban ahí vaya ahí están ahí usted puede notar como Álvaro Méndez pues vino a desmentir de que el chiquillo periquillo o Alex Manzor es que miren yo creo que usted entienda algo ellos mismos se quieren dar la vanagloria a ellos o sea no yo hice el partido no yo tengo seguidores yo tengo no tiene seguidores Alex Manzor porque la gente le gusta de cierta manera ver como él hace el ridículo ¿me entiendes? o sea son dos cosas diferentes a tener seguidores porque tú creas una conexión con ellos o sea es totalmente distinto pero bueno bueno y ahí Alex Manzor pues le reclamó y le dijo miren vamos a ser honestos yo aquí voy a sin mascarar un verbo que quieren montar a este este verbo en la oposición el río revuelto ganancia de pescadores no voy a permitir eso quiero que lo sepa Álvaro Méndez y todos los hijos de que se van a aprovechar y van a llegar a agarrar dinero o oportunidades no las van a tener quiero que lo sepan muy claro pero Álvaro viene y hace un gran drama un gran show pone a ese profe igualarán porque él quiere ser gracioso pero José Julio usted no puede usted ya es un roco reventado vaya así está la oposición miren ve ya le voy a enseñar lo de Roy García ya para terminar pero yo quiero que usted note esto la oposición se están peleando y yo siempre me he preguntado de qué le conviene al pueblo salvadoreño que saca de bueno el pueblo salvadoreño viendo a un partido político peleándose entre ellos mismos porque si fueran oposición estuvieran unidos a lo cual de unidos no tienen nada y usted se está dando cuenta y siendo testigo de que sólo quieren utilizar el partido de Pais para llegar a la presidencia el mismo Roy García le voy a recordar como el mismo reconoció de que hasta lo trataron de sacar de su mismo partido el mismo partido que él creó el Chiquillo Periquillo Power y Fortín Magaña junto con Ronald Umaña lo trataron de sacar al mismo que creó el partido Pais se lo voy a acordar como Roy García lo decía empujando están empujando para poner a a Ronald Umaña y a su pareja a su pareja a su fórmula digámoslo así Fortín Magaña los quieren empujar a la presidencia en nuestro partido ahora ellos tienen derecho a querer participar sí lo he dicho pero no despotricándonos entre nosotros mismos y es la asamblea general de nuestro partido el que va a decidir quién va a ir no ellos porque los invitados serían en cierto caso el Uber seríamos nosotros pero no ya ellos quieren antes de todo despotricar todo para que sea fácil y que nadie se oponga en sus caminos en la el día que se supone que me expulsaron del partido estaba el Chiquillo Periquillo estaba Julián Ramírez esos eran los invitados a esa reunión y bien se oye cuando Chiquillo Periquillo dice pongamos a dormir a Roy ya este perro viejo ya no sirve ahora te digo una cosa porque lo hicieron escondida va hay usted para que se dé cuenta que lo que están haciendo los opositores es tratar de llegar tratar de llegar a la presidencia de El Salvador utilizando cualquier método totalmente desesperados aunque le cueste aunque le cueste pelearse entre ellos aunque le cueste la amistad uno con otro porque tendrían que estar unidos pero se están peleando como perros y gatos porque el único propósito de ellos es llegar a la presidencia de El Salvador utilizando la vía más fácil más fácil partido ya registrado un partido ya creado y se dan cuenta de que de que le conviene al pueblo salvadoreño usted cree que al pueblo salvadoreño le conviene esto usted cree que con el partido país El Salvador va a salir adelante con estos tres personajes peleándose a lo loco para que usted se dé cuenta de que esa es la oposición salvadoreña el partido país o sea un partido de que ha sido prácticamente para los salvadoreños obviamente los que están en territorio pero alcanzar a los salvadoreños fuera de los Estados Unidos aquí le vengo a demostrar de que no les está sirviendo de nada por eso en las siguientes elecciones ellos se van a dar cuenta ellos mismos se van a dar cuenta y van a ver los resultados de todo lo que están haciendo ahí se van a dar cuenta bueno será así está la situación entre opositores de que ya no ya yo le hago este video y se lo puse todo esto junto para que los que no son salvadoreños entiendan lo que está pasando muchos que no son salvadoreños miran mis videos y para que usted se dé cuenta de que no hay absolutamente nadie que pueda con el presidente Bukele no es persecución política ni nada de eso el presidente Bukele el salvador es tan democrático de que va a permitir de que todos estos partidos participen no es dictadura porque no los están no los están tachando no los están sacando van a participar que dictadura dicen si van a participar y después vienen a echarle la culpa al presidente Bukele cuando usted aquí le estoy demostrando que la culpa del bajón que van a tener ellos como opositores es por la misma culpa de ellos mismos no por el presidente Bukele porque hasta eso le han hecho la culpa yo lo aseguro hombre bueno señores déjenme saber usted qué opina de estos perros y gatos que están peleando hey señores muchas gracias por haber visto este video recuerden que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir salud